y ahora vamos para la casa del profe, porque no sabemos dónde está el gimnasio aquí vamos en nuestro primer entrenamiento del año 2017 atrasados, como siempre, para no perder la costumbre pero vamos bien, con ánimo y yo creo que va a ser un buen año para comenzar con estos club deportivo que va a ir así que nos esperamos a la persona que viene visitando nos vamos a estar ubicados en el gimnasio de Soca Guadalupe este año nos tiraron para allá, pero luego trabajamos 8 matrimonios así que es un batalla ahí va la Martina soy la nueva chile de ah, me da 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 ah, ¿cómo estás? no tengo que vender completo por todos lados no, 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 no porque van a salir muy caros caros, caros no, 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 no ahí está, ahí está la Maura ah, jugando qué cabra chica igual que viene a jugar cuidado eh ah, yo chico Ya hay un momento de recorrer con lo que había acabado la entrada Saludos a tus fans ¡Más te molestes! ¡Más te molestes! ¡Más te molestes! ¡Más te molestes! ¿Qué es? ¡Esta hace zoom al tiro! ¡Ay! ¡Sos fea! ¡Ya porr! ¡Más te molestes! ¡Más te molestes! ¡Más te molestes! ¡Un saludo para toda tu fan! ¡La típica! Tenemos a un poni No, mira quien viene ahí Es una pasiva Es una pasiva Le necesito saliva Y la chiquita cabra No sale tu cara Hola chiquilla, se le olvidó, sacas el pijama, amiga, no, es que no me depine, es que no me depine. Mira, soy una puta, como siempre, nena. Es como rara, ¿no? Sí, es como, es cámara delantera. Ya me voy a sacar. Ahí está. ¿El medidor de agua? Sí, está aquí al lado. Aún estamos afuera. Pero yo sé dónde está. Chuyona. Pero anda a ver el medidor, po. Chuyona. ¡Ya lo fui a ver! A ver tu pelo, po. A ver tu pelo. Oye, cuéntaselo. Vamos a seguir. Maura, está pequeña. ¿Cuántos tuviste que hacer en la mañana? Sí. Trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Tantos tenés? Se gustan que me dio el pasto. Dieciséis esos. Dieciséis esos. Ya, mi, mánden un saludo al César. Al Danilo, a todo eso. Al Gerardo. Uff, que falta tocar. Vamos a entrar al nuevo gimnasio. No me anteriores. El huér duro es. ... La unaспada. El huér duro es. Alcan qué. Si te lo puedo moverme el costo marco. Si te gusta tu tapas de�� las paredes. O Si te está cuidada de distinto. No me anteriores. No me anteriores. Es una lera de ayuda. Góalos de Morto di Venezuela. Me anteriores no sabroso con amor a molde. At P perf��. ¡Noooo! ¿Sabían se cruzó? ¿Ahora no le doy las manos? ¡Ahora! Te da mi historia, te da mi historia de Instagram ¡Mapa Ugurapa! No, no, espera, espera, deja ponerlo Te pongo un hielo, yo te pongo un hielo ¡Ahí está mi nombre, sí! ¡Ahí está! ¡Ya vamos a dar un saludo al César! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Hola 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 Uno, uno, rapeamos Ey, 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 ey La pancha, se está cambiando de ropa Ejo, estoy dejando la zapatilla porque es blanca como la cuca Ya, pero pregúntame, algo no va a decir Eh, ¿te gusta que haya vuelto Rey? Ay, ¿cómo se hace esta coña? Hola Hola Ya, a ver qué pasa Ah, ¿por qué se reí así? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo esto 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 Ahí sí, pero aquí no Ahí sí, pero aquí no Sí, sí, sí Ponlo ahí ¿Qué? Espérate No entiendo esto No entiendo esto No entiendo esto No entiendo esto Cuidado 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 Acuérdate No me queda batería Jorge Bastián Ya, número No, eso no se puede dar Jorge Bastián está ahí, para las cabras, las fans La nueva fans que va a tener Para los cabros tenemos a JP, eh No es JP mío, tenemos Se comparte, tranquilo No, no le comparte ¿Puedes hacer una puta madre? Ya 5 7 de 8 6 de 8 6 de 8 7 de 8 1 2 3 5 La maura se ha caído, no, no, no se ha caído, la niña se ha caído y se cayó arriba de la maura Ay, coña Hola Aquí vienen a todas las niñas más secas, ah, la vieron, no La nueva playa 2017 ¿Cómo hay que escribir un down acá y 17? 2017 Ella, ¿cómo se llama? Aileen Aileen, ella, la Aileen, es la nueva No, antes estaba en algún equipo Equipo ¿Equipo? ¿Y cómo está este petit flag? Porque Roberto lo enseñó ¿Estaba con Roberto? Fue el domingo Ah, ese día yo no fui Aquí vemos A la Javi, a la Cata, a la Agélica, a JP y Jonathan, que se cree el profesor Están avientes a esa niña Se va a rajar ¡Sonríe! Uy, casi se muere Ese niño se parece al Martín de Upak Sí Se parece a Martín En versión más grande Sí, más grande Tiene zapatillas de bachionista Se parecen a una Infinity Sí, casi Ahí está la Yami, super mega hiper seria Que no tiene sonrisa Se la robó el ratón de los dientes Y casi se cae, pero no se cayó porque seca Escuchen mi voz de enferma Porque estoy resfriada A la Cata tomando agüita Y otro que no se nombra 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Hola Bueno, me llamo Francesca Bonavente Estoy más cansada que la Willy No sé qué estoy diciendo ¿Qué digo? ¿Cuál es su nombre? Francisco Ojeda ¿A qué se dedica? A Chir Lider Willy Willy Ya, ahí ya ¿Cuál es su nombre? María José Figueroa ¿A qué se dedica? Como alguien me dedica Si eres puta no A la chiquilla A la chiquilla Chiquilla, ¿cómo se sienten? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se sienten? Bien ¿Estás nerviosa? Si ¿Tienes miedo? No Bueno chiquillos, les cuento Este año Este año tengo más elongación que nunca Ah, mentira ¿Te viste la pasiva? ¿Pasiva? Yo soy pasiva ¿Qué eres? ¿Versátil, activa? Hétero Eso es broma Uy, li Es curioso ¿De qué equipo eres tú? Te he visto entrenar en varios equipos ¿En cuáles? No, yo soy de REN Si es presidio de REN De corazón ¿Y qué ando haciendo en WIN? ¿Y qué ando haciendo en WIN? Ayudándonos Lo mismo va por usted, señor Moisés ¿Y tiene la polera de WIN? Si, me la compré Está bien Vamos a seguir grabando Profe, ¿qué vamos a hacer ahora? Tienen que pedir la plata La gimnasia ¿Vamos a hacer gimnasia? Una hora Y para los que no tienen Por ejemplo, yo y yo ya Estamos muertos Aquí tenemos al pony del equipo Nuestra mascota ¿La nueva mascota? ¿Algo de las palabras? No ¿Qué hablas de hombre? ¿Cuál es su nombre? Jorge ¿De dónde viene? De Pilla Creo que es de Fabián ¿Quién es de Fabián? Tío ¿Por qué todos son tíos de Fabián? ¿Qué es? Yo tengo 17 Para que sepan Que la barba no lo engañé ¿Qué le pregunto? ¿Antes había hecho este deporte? Eh, no ¿Todo nuevo? Sí, antes jugaba a basque eso sí Todos los tíos de Fabián juegan basque Es que todos nos metimos a jugar basque al mismo tiempo Ah, qué bacán Ese parece el Martín de Willy ¿De Willy? ¿De Willy? ¿De qué? Un saludo al Martín Un saludo al Martín que todos los días veo su... Martín Ignacio del Rubio de Santiago Estupendo De UPAQ Todos los días veo su historia Y es bastante guapo Y te excita Mentira Nunca ha sucedido Nunca ha sucedido eso Se moja También Ya Brama Eh Quiero finalizar Porque ahora vamos a hacer gimnasia Eh Mi nombre es Francesca Como les dije anteriormente ¡Aaah! ¡Vale, reportera! ¿Y esto ha sido como por ahí? Tengo 15 años Estudio en Claret, todo sabía Y esto ha sido... Bueno, se llenó nuevamente Y viene la cote Mira, enfocanos en nuestras calcetas estupendas Son robadas Nunca las compré Eh Y eso ha sido todo por hoy Después vamos a hacer un nuevo videoclip Porque vamos a hacer gimnasia Y... Y... Adiós Chao Corto